Bienvenidos a un nuevo episodio de Alegra tu Casa con Flores. Una transmisión que con mucho cariño hago para ustedes, donde les comparto ideas súper sencillas para que las flores puedan ser parte de su vida. Les voy a enseñar a ser una guía. No saben cómo me lo han pedido desde hace años. Ana, ¿cuándo nos enseñas a ser una guía? Ana, ¿cuándo nos enseñas a ser una guía? Y pues decidí que esta es la ocasión perfecta para una boda do-it-yourself, una boda, un evento con el tema rústico, una guía de eucaliptos. Así es que continuamos. Voy a tratar de quitar todo lo que tengo a mi alrededor para que no tengamos elementos que no se estorban. Miren, como pueden ver, esta guía o guirnalda está compuesta de tres tipos de eucalipto. Y las guirnaldas no solamente se pueden hacer de eucalipto, las puedes hacer de follajes verdes, como el limón o salal que le llaman, combinado con ivy o hiedra, con plumosa. O sea, puedes combinar en tonos verdes, en tonos grises. Entonces, incluso la técnica que les voy a compartir hoy también aplica para una guirnalda navideña, ya que se está acercando que pronto va a ser Navidad. Pues esta misma técnica nos sirve para hacer una guirnalda de pinos. ¿Qué haces con una guía? ¿Para qué nos sirve? Pues para muchas cosas. Desde, puede ser un camino de mesa. Mi favorito es cuando en una ceremonia se pone de silla a silla para cerrar el pasillo. Pues para la ceremonia en el pasillo se ven divinas. Y ya sea que al final, en cada unión pongas un racimo de flores, un ramo, o durante, o a lo largo de la guía le puedes poner flores. Primero, lo de siempre. Yo soy muy fan de limpiar la mesa. Antes de ensuciar, hay que limpiar. ¿Y qué necesitamos? Tres tipos de follajes. En esta ocasión, yo que estoy usando eucaliptos, tengo este eucalipto que es una especie como de guni. No es exactamente el eucalipto guni, pero es un eucalipto que le llaman... Bueno, es un eucalipto finito y con mucha soltura. Ahora, tengo mi favorito que es el eucalipto de semilla y este otro eucalipto que creo que le llaman silver dollar. Eucaliptos sueltos. No podemos usar, no es muy conveniente a la hora de hacer tu guía usar este tipo de follajes que son muy tiesos porque lo que queremos es que sea algo muy suelto. ¿Qué necesitamos? Necesitas un rollo de alambre. Este alambre es un alambre verde, viene en rollo y sirve precisamente para hacer guías. Lo encuentras en cualquier centro de distribución de material para florerías. Si vives en Estados Unidos, lo encuentras en Walmart, lo encuentras en Michaels, lo encuentras en muchísimos negocios que venden cosas de manualidades. ¿Tendrá nombre? Se llama... No, Paddle Wire. Y pues este lo hace la empresa Oasis. Necesitamos unas podadoras y necesitamos unas pinzas de alambre si es que tienes acceso a ellas. Lo primero que vamos a hacer es le vamos a quitar las ligas a nuestros bonches de follaje. Y no crean que la voy a hacer toda porque si no me iba a tardar mucho tiempo. Nada más les voy a enseñar y les voy a mostrar cómo se hace. Necesitamos cada uno de nuestros follajes lo vamos a hacer más pequeño. Lo vamos a cortar ya sea en este caso por la mitad, a tener dos. Si tengo un racimo como este que parece un árbol, pues lo voy a ir separando. Dime qué comentan del otro lado mientras yo me pongo a separar mis follajitos. Y esto lo voy a hacer con todos los follajes. Vamos a comenzar con el alambre y dejé esta rama, este pedazo de vara con muchos bracitos. De ahí voy a como abrazar, voy a como abrazar y ahí es donde, pero quiero que le queden los bracitos sueltitos. Y ahí es donde con el alambre le voy a hacer un pequeño, un torcidito y de ahí voy a comenzar. Este, tal vez mueve más la cámara, ok. Y entonces, ya que tenemos esta parte, a ver, dime dónde estás grabando para yo no moverme. Estamos aquí y aquí tengo mi alambre. Voy a comenzar. ¿Qué es lo que vas haciendo? Vas tomando racimos de los diferentes follajes. No les quitas el fo... ninguna de las hojitas. Simplemente vas apretando y aquí es bien importante, no hay que apretar mucho porque si lo hacemos muy apretado, después no vamos a poder encajarle más cosas. Y a mí me gusta poder encajar después flores. Las flores muchas veces las encajo. Entonces, nada más voy uniendo, le amarro con este que está chiquito. Miren, no... Ah, espérenme tantito. Así como estabas en cerquita. No... Miren, agarro dos varitas a la mitad, no me voy hasta abajo. Y ahí le doy el amar. Y luego agarro mi eucalipto de semilla. ¿Cuánto tiempo puedes hacer antes una guía? Híjole, eso es súper padre. Las guías duran... Y depende del material. Una guía de eucalipto te puede durar fácilmente dos días. Es recomendable meterla, enrollarla cuando termines y meterla dentro del... Pues si tienes cuarto frío, dentro del cuarto frío. La envuelves, la metes en una bolsa de plástico para que se mantenga la humedad y dura muy bien. La que está hecha con salal, la de los verdes, esa dura muchísimo más todavía. Esa puede durar hasta una semana. Y es cuestión de paciencia, más que difícil. Y paciencia y precisión. Si se fijan, la estoy poniendo por adentro y por atrás, por atrás y por arriba para que, si se nos llega a mover la guía, si la haces de un solo lado, corres el riesgo de que se te tuerza o cualquier cosa y no se vea bonito. Y entonces, así te vas buscando y jugando. Esta es la manera fácil de hacerlo. quienes tienen mucha experiencia van armando bonchecitos y los van uniendo y la verdad que hay personas que hacen las guías pues con la práctica las hacen en... Pregunta Yanet si la podemos humedecer con atomizador. Sí, claro, la puedes mantener húmeda con un atomizador. Mientras no tenga flores, si le pones flores ya no vas a poder ponerle agua. Acuérdense que las flores no se humedecen. Las flores, cuando les ponemos flores a una guía, por lo general, pues ya se hace en el evento montado ya donde lo vas a poner se ponen las flores. Pero esto sí lo puedes hacer dos días antes y no debes de tener ningún problema. Y cuando se pueda entrenar a alguien en tu equipo para que lo haga, yo les voy a confesar que tuve que aprender a yo a ser guías para ustedes. Porque nunca había tenido la necesidad de hacerlas. Siempre había tenido un florista o alguien que las hiciera y fue hasta que empecé a dar cursos y cursos de eventos que tuve que aprender a hacerlas para poder enseñar. Los había visto hacerlas, pero yo nunca las hacía. Y me di cuenta que es fácil y la verdad no nada más es eso, es relajante. Es como un momento de desconexión que te entretienes como como no estás diseñando, como estás haciendo una actividad muy repetitiva. Así, hasta que se te acabe. Como podemos ver que tan gorda la haces, pues la puedes hacer tan gorda como tú quieras. ¿Cómo la terminamos? Pues al final, pero van a hacer falta follajes. Le empiezo a meter los tallos al revés. Como es follaje que está suelto, procuro no apachurrarlo. Nada más voy amarrando o de en medio y entre las ramas o en la orillita, pero no necesariamente van en diagonal. Ahí esa parte que se empieza, se puede ver como feita, por eso es que no debe de estar tan apretado el alambre, porque le debemos de poder agregar follajes sin que corramos el riesgo. Y así hice una guía muy pequeñita como pueden ver, es muy chiquito, pero, y la verdad me quedó más flaquita que la otra, pero más o menos es la idea, tú vas, tú vas decidiendo lo ancho de tu guía depende del bonche que hagas, del bonche que vayas amarrando a tu guía. Entonces, inténtenlo, es cuestión de práctica como todo lo que tiene que ver con flores, pero se ve súper lindo para aquellas novias que van a decorar su boda o si le vas a decorar la boda a una amiga, a un familiar, en las primeras comunión esto se ve súper lindo sobre el reclinatorio, se lo pones ahí en donde va a estar el niño o la niña de la primera comunión, se ve hermoso, en la mesa, como les dije, en el pasillo, son muchos los usos y pues es fácil, es fácil, nada más es cuestión de que le pierdas el miedo y aunque les dije, hay que, hay que amarrar suelto, o sea, no tan apretado, pero tampoco tan suelto que todo se salga, o sea, con firmeza, con firmeza para que se vaya quedando todo en su lugar. Marilena Rodríguez, ¿las flores las ponen en tubo con agua? Dependiendo, dependiendo qué flores, si está haciendo mucho calor, sí, si nada más es para una ceremonia, por ejemplo, y tienes tiempo y si vas a usar rosas que duran bastante, si vas a usar crisantemos que duran bastante, si vas a usar borquídeas, esas flores, yo nunca las pongo con tubito de agua porque duran, depende cuánto va a durar tu evento y dónde va a ser, dime. ¿Cuál es la flor más compatible con el eucalipto? Rosas, mini rosas, caspia, claveles, y dila, alisiantos, que no los tengo aquí, por allá se quedaron, y dí la opción de que lo pueden hacer o con coles o con dalias. Entonces, pues esta a mí es una combinación que me gusta mucho con los eucaliptos, me he dado cuenta que es como algo que normalmente yo utilizo. Pues, muchas gracias, gracias por estar aquí, gracias por ser parte de esta comunidad. Recuerda, yo soy Ana Galena y en mi canal de YouTube encuentras ideas, tips y sugerencias para alegrar tu vida con flores. Gracias. 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 Gracias.